¿Cómo lo veo yo? Lo veo como una manera de enseñar y mostrar lo que yo sé hacer, lo que me gusta hacer Bueno, yo lo coincidió como un hobby todavía no lo coincidió como un oficio, aunque a futuro podría ser un muy buen oficio a tener y, pero en lo personal me gusta muchísimo porque es un lugar donde uno puede hacer lo que uno quiere y es algo que quise hacer de siempre desde que soy chico, de hecho yo estudié cine por haber primero hecho contenido en YouTube y que me haya gustado mucho hacerlo, entonces quise mejorar mis capacidades para poder hacer mejor contenido. Yo lo veo como un lugar para expresar o para enseñar lo que vos haces. Por ejemplo, yo que hago cosplay, puedo enseñar y dar consejos para que la gente pueda hacer lo mismo que yo hago ese es mi objetivo al subir videos a YouTube. Bueno, yo lo veo como una forma de mostrar lo que te gusta hacer lo que sabés hacer. Básicamente todo empieza por un hobby, uno le gusta hacer algo y lo hace públicamente en redes sociales, tal vez lo que te gusta es justamente hacer lo que sea en redes sociales y vas aprendiendo a poco. Te vas equivocando, de esa manera vas a ir aprendiendo, vas creciendo como persona, como profesional hasta el punto en el que estás viviendo de eso y creo que eso es lo que uno busca, ¿no? Convertirlo en su oficio. Bueno, yo lo veo como una oportunidad de hacer y demostrar lo que te gusta porque aquí en YouTube vos podés ser un comediante, podés ser un maestro, podés ser bueno, podés tener muchísimas cosas a las cuales podés enseñar, transmitir o hacer reír inclusive entretener a los demás. Entonces siento como que es un espacio, una oportunidad de hacer todo eso que por ahí vemos ciertos trabajos en la sociedad y tenerlo todo a través de unos videos de 10, 5, 20, cualquier que sea la duración, en una aplicación que todos tenemos. Lo veo como algo muy interesante este, porque sin duda es parte de lo que yo conllevo, ¿no? Obviamente me he expandido, no solo a crecer en el contenido, la verdad es que estoy haciendo ahorita 3D que es mi pequeño bebé, mi proyecto más también estoy muy involucrado en el mundo de las criptomonedas y también me estoy adentrando a lo que son las máquinas expendedoras sus dulces, entonces como que he usado el dinero que me ha generado el crear contenido para expanderme más. Y creo que es algo que todos deberían de hacer, o sea, no quedarse solo con algo, sino expander ya sea con mercancía, ya sea con productos digitales ebooks, un curso, no sé. Personalmente para mí es un hobby y lo que más me agrada de la plataforma es que permite a las personas poder expresarse de la manera que más les guste a través de los vídeos, ya que cada quien decide qué contenido ver o subir. Mi canal se enfoca en los tutoriales para hacer artículos o props de diferentes temáticas. Aquí detrás mío tengo algunos ejemplos, relacionados ya sea con cómics, películas, series o videojuegos, utilizando mayormente la goma eva para su realización y algunos otros materiales o herramientas. En realidad yo lo veo más, como les digo, como un trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque bueno, realmente en este caso a mí particularmente no me pagan prácticamente nada, me pagan muy poquito y eso no me alcanza ni para las fotocopias de los guiones. Entonces bueno, realmente yo lo hago como un trabajo porque realmente me lleva muchísimo tiempo. Yo para producir un vídeo puedo estar una semana entre guiones, bocetos, ideas y demás que voy haciendo. Me puede llegar a tomar una semana más lo que tardo en editar un vídeo. Realmente se hace muy, pero muy largo el proceso. Por lo cual lo considero un trabajo por eso, pero lo considero no remunerado porque realmente no me pagan prácticamente nada. Pues primero lo veo como lo que tú mencionas, como un hobby, un pasatiempo y uno espera que se convierta en más allá de un hobby más forma de expresarse. Yo lo veo como una oportunidad de aprender más que nada de la edición de videos, de la plataforma, de otros youtubers, de otro tipo de contenido y realmente también llegas a conocer a algunas personas por aquí que te llegan a caer bien, algunas personas con las que te llevas mejor que otras. No digo que con otras te lleves mal, sino que conozcas básicamente a tu segunda familia. Para mí un creador de contenidos que publica contenidos ya con un enfoque más de querer crecer una comunidad, de querer lograr cosas, querer compartir cosas, pero a su vez crear una comunidad, crear un ambiente, crear un espacio, un lugar, crear ese lugar justamente para que otras personas se sientan ahí conformes, se sientan en casa, se sientan en familia. Para mí ese tipo de personas es más que un creador de contenidos, es más bien un líder. Y por el otro lado también, no dejando de lado el lado de negocios, un creador de contenidos por lo general lo hace porque, un poco porque le apasiona, porque es un hobby, pero también tiene esa búsqueda por dentro de que muchos lo consiguen, muchos otros quedan en el camino, pero esa búsqueda de poder monetizar, poder hacer que, al menos, a través de los hobbies, lo que a uno le encanta y le apasiona, pueda, aunque sea pagar los gastos o al menos, permitirse darse algunos gustos y en el mejor de los casos, poder vivir de esto, poder vivir bien, tener una vida mucho más divertida. Entonces, para mí, teniendo en cuenta estos dos pilares, si se quiere llamarlo así, un creador de contenidos, para mí, es un emprendedor. Un emprendedor que busca generar soluciones para ciertos problemas que hay en la sociedad. Eso es un emprendedor y, en este caso, un creador de contenidos no solo busca poder tener una vida mejor a través de sus contenidos, sino que también busca impactar la vida de los demás, aunque sea simplemente entretenerlos y distraerlos por unos momentos o crear ese espacio para que esa persona no se sienta sola en el mundo y se sienta que pertenece a algo, que pertenece a algo más grande que uno mismo y eso también la puede ayudar o motivar a nivel personal. Bueno, para mí, el ser creador de contenido ha sido una experiencia increíble. Yo lo tengo como un hobby y me encanta. Me encanta subir videos, me encanta hacer videos, me encanta grabar, me encanta editar y me encanta subir los videos. Entonces, disfruto muchísimo y he aprendido un montón gracias a la plataforma de YouTube y gracias a Internet también. Yo creo que lo que más me gusta es el proceso en sí, es crear todo y ver el video terminado, eso es lo que más me gusta. Después, el hecho de subirlo, está bueno, está bueno también ver qué es lo que opinan otras personas sobre lo que uno hace, pero a mí lo que me gusta en sí es el proceso y crear todo y poder ver lo que uno hace y ver la creación terminada y en lo posible que quede bueno. A mí lo que más me gusta es el hecho de poder enseñar y compartir con los demás un poco de lo que me gusta hacer y no solo eso, también busco motivar a los demás para que con los videos hagan sus propias creaciones o por qué no, incluso que abran su propio canal. Bueno, mi canal es de manualidades y lo que más me gusta de subir videos es que los suscriptores, los que me siguen, hagan las manualidades, que las intenten hacer y cuando me envían una foto, eso es lo mejor que hay. Hay un trabajo que vengo haciendo en los últimos meses que es poner más énfasis en qué es lo que busco transmitir en YouTube o qué busca transmitir guaco dentro de YouTube o dentro de Internet y un poco la búsqueda me llevó a plantearme, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué hago estos contenidos? ¿por qué? Y entender mi por qué me... Por un lado me funciona de combustible, ¿no? Para decir, tengo que puntualizar en esto porque ahora que sé por qué lo hago tiene un peso mucho más importante en mi vida. Entonces no es simplemente un hobby o un trabajo, sino que es un movimiento que uno está creando. ¿Qué es lo que más me gusta de subir videos a YouTube? Básicamente compartir historias y compartir mi experiencia más que historias. Me encanta compartir historias, pero es algo que recién estoy comenzando a darle esa forma al canal. Pero si tuviera que trazar la historia de mi canal, básicamente lo que hice fue compartir experiencias, cosas que a mí me funcionaron y que las comparto abiertamente para que otras personas que quieran probar y quieran tener resultados similares tengan el camino casi que bastante hecho o allanado. Entre las muchas cosas que se hacen, tanto puedo decir que es lo que más me gusta antes y después del video. Lo que va primero que es el planear, el hacer todo lo que muestro en ellos, cada pieza, cada prop, cada proyecto y posteriormente lo que opine a la gente al respecto. Y después de que la gente lo ve, muchas gracias por hacer esto, me ayudó con lo que quedó, es lo más valioso que eres. Más allá de lo que tú puedes sacar de ello, creo que para mí lo que más vale es el reconocimiento que el propio público te da. Lo que más me gusta de subir videos a YouTube es la libertad que uno tiene de subir lo que sea realmente, que nadie te diga qué tenés que hacer, que es una cagada decir esto, pero es que vos seas tu propio jefe y que no estés estafando a nadie como en una estafa piramidal. Acá vos podés hacer lo que quieras y le estás brindando a la gente valor, ya sea enseñando como también entreteniendo. Y la parte genial es que lo haces como vos querés, a tu manera y la gente se engancha con tu forma de comunicar, con tu forma de entretener. Eso creo que es lo mejor de subir videos a YouTube para mí. Ok, es una buena pregunta porque yo creo que a veces cambia, a veces me siento muy inspirado a hacer videos, simplemente lo hago porque quiero hacer un video en específico, a veces digo que flojera, no quiero hacer videos pero siento el compromiso y la necesidad o la responsabilidad con la comunidad, entonces depende mucho de la situación, por ejemplo, ahorita creo que he estado bastante inactivo, no puedo decir como que me llamen las ganas porque también por eso mismo de estar creciendo en otros proyectos como 13, pues he estado un poquito fuera de la creación de contenido, pero yo creo que es algo variante, a veces lo quiero hacer por el contenido y a veces lo quiero hacer por la comunidad. Bueno a mi lo que más me gusta de subir videos es como lo que mencioné que por ahí en tu círculo social tenés a tus familiares o amigos que le contás lo que te gusta, algunos te acompañan, pero en YouTube puedes darte a conocer a muchas, inclusive a millones de personas lo que te gusta y que les pueden incluso servir y ayudar a esas personas. Lo que más me gusta de YouTube o de subir videos es que a alguien le sirva, o sea que yo suba un video y que a alguien le sirva lo que yo subí y que también lo haga, que le sirvan las plantillas, que le sirva lo que enseñé en una manualidad, que le sirva lo que enseñé como consejo o lo que sea, pero que le sirva a alguien, como que haya personas que me han escrito diciendo cosas sobre la carrera de ingeniería industrial, personas que me han pedido ayuda sobre esta misma carrera, personas que les han servido mucho los videos, no sé, eso es algo que me encanta y es algo que creo que vale más que cualquier otra cosa que puedas encontrar en YouTube. Creo que lo que más me gusta de hacer videos es que puedo hacerlos de cualquier tema que a mí me guste, realmente yo disfruto mucho haciendo los videos más que nada de manualidades porque yo desde pequeño hacía eso, hacía manualidades, por un tiempo lo dejé pero luego me di cuenta que realmente me hacía feliz hacerlas, entonces puedes hacer videos de lo que tú quieras, de cualquier tema que a ti te guste, que a ti te apasione y eso es lo mejor de estos videos que realmente no lo sientes como un trabajo sino que lo sientes como algo que disfrutas y que te hace feliz. Lo que más me gusta de subir videos a YouTube es que podés conocer a más gente que le guste lo mismo que vos haces, por ejemplo yo he conocido a bastantes personas que hacen lo mismo que yo, por ejemplo Marcos Estudios, uniría a un video, Vic Antoni, Dysak, hasta he llegado a hablar con personas que yo admiro como Carlos T y eso es lo que más me gusta, poder formar amistades y una comunidad que siempre me apoya en cada video que subo. Desde recibir muchos likes hasta que me comenten pero realmente lo que más me motiva de un video, de yo hacer un video es cuando ya lo subí y la gente me empieza a decir que el video estuvo bueno, que el video les gustó, que les sirvió. Realmente esa es la parte que más me gusta, más allá de tener algún comentario que me diga qué bueno, qué lindo, lo que más me interesa, lo que más me llena a mí es el comentario que me dice que les sirvió, el comentario que me dice que mi canal está bueno, que debería tener más suscriptores y todo ese tipo de cosas son las que a mí realmente me llenan como creador de contenido y que me motivan a hacer un trabajo todos los días y poder estar acá siempre a pesar de que me cueste y un montón de otras limitantes que hay detrás de cámara. Yo creo que hay muchos miedos, sobre todo cuando uno quiere empezar tiene muchas dudas, incertidumbres, el que dirán, que mi familia no se entere, que mis amigos no se enteren, que si se llegan a enterar o que no lo voy a hacer tan bien y voy a recibir críticas por hacer cosas de mala calidad. Creo que hay muchos miedos que son como condicionamientos mentales que tenemos y que una vez que superamos eso, ya podemos hacerlo y disfrutarlo. Hacerlo y disfrutarlo me parece como algo muy interesante. Mientras tanto, podés hacer cosas y hablo de hacerlo y disfrutarlo porque justamente por mucho tiempo yo lo hice pero no lo disfrutaba plenamente porque siempre tenía ese miedo detrás. Entonces no podía liberarme. Ahora que ya lo superé, ya superé toda esa etapa, lo hago y lo disfruto sin importar el que dirán. Así que se los recomiendo a todos los que estén viendo y que tienen ese bloqueo mental todavía que traten de trabajarlo y superarlo porque ahí realmente van a empezar a disfrutar de todo el proceso creativo que esto conlleva. La parte más difícil de ser un creador de contenido creo que es la constancia. Ser constante subiendo videos. A mí siempre me costó siempre he pensado en dejar YouTube por la falta de tiempo a veces y yo diría que eso sería lo más difícil. Eso está en primer lugar. En segundo lugar están las personas los haters. Esas personas que siempre te dicen no sé tu trabajo es una basura sos horrible no sé cosas así. Pero al final siempre me acuerdo que el que critica también es tu fan. ¿Y qué es lo más difícil de ser YouTuber? Bueno, en este caso siempre el problema más grande va a ser el económico. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un presupuesto infinito básicamente contrataría a un guionista contrataría a un camarógrafo contrataría a un montón de gente un editor para que me resuelvan un montón de mis problemas. Pero bueno, en este caso el problema es que yo no tengo ningún tipo de ingreso entonces me complica muchísimo se me complica conseguir productos porque los pago con mi propia plata porque los tengo que pedir prestados porque realmente es un trastorno enorme. aparte que bueno como les digo yo soy estudiante en la facultad todavía en la facultad de licenciatura en sistemas todo eso hace que yo realmente tenga una carencia no solo en tiempo sino que además en plata también porque no es solo el canal no me genera plata sino que me hace gastar plata en muchos casos. Yo creo que la parte más difícil de ser youtuber es el trabajo que hay detrás de los videos mucha gente dice que es sencillo que es simplemente ah mira estoy grabando un video se sube a youtube y punto se acabó no realmente hay mucho mucho trabajo que hacer detrás de esto a veces es más a veces es menos pero si hay mucho trabajo y aunque es tedioso también lo llegas a disfrutar en algún punto creo que lo más difícil es tratar de destacarse ante la gran cantidad de canales que existen aquí en esta plataforma ya que día a día se crean miles y miles de canales entonces tienes que ir renovándote tienes que ir siendo creativo para poder destacarse y tener éxito en youtube creo que la parte más difícil de ser un youtuber o ser un creador de contenido es que a veces te puede llegar un desdén de falta de creatividad hay que ser muy creativo pues tener que estar activo todo el tiempo acerca de que veo subir la forma de hacerlo a veces algunos también miden estrategias para crecer entonces por ahí la parte más difícil sería afrontar esos periodos donde te agarra que subo ahora o quizás también cuando un video no tiene mucho apoyo que puedo mejorar o esos sentimientos de ah es que no tengo las herramientas es que lo hice mal creo que eso es la parte más difícil yo creo que la parte más difícil son las ideas porque a veces pues si puedes tener flojera o pereza como lo quieran llamar y bueno te tomas un café y ya problema resuelto te pones a grabar o editar pero si no tienes ideas y no tienes digamos pasión ahí sí está difícil porque ahí sí estás chocando contra pared yo creo que la parte más difícil es cuando te metes mucho en los números cuando empezás a preocuparte por el tema de cuántas vistas tiene un video de empezar a hacer cosas por vistas empezar a hacer que tu contenido se vaya yendo a algo que no es lo que vos querés hacer simplemente para que llegue a más personas entonces saber balancear eso y no preocuparte tanto por lo que sí por ahí lo que piense tu público porque uno quiere hacer contenido que le guste a otras personas porque si no no tiene sentido para qué vas a hacer videos si no le gusta a nadie pero siempre teniendo en cuenta que es lo que te gusta hacer a vos y no preocuparse tanto por las vistas y por los números porque en sí al final del día no es lo que importa lo que importa es que lo que vos estés haciendo te gusta en primer lugar hacer eso los videos porque creo que hay que reconocer muchas veces a un no le gusta hacer videos de que lleva mucho trabajo no digo que sea así siempre porque a mí me da de cuenta también pues tú le agarras el gusto aprender a hacer videos lo más complicado es más la constancia que es un aspecto en el que yo flaco que yo flaco demasiado debo reconocerlo y más allá de eso no creo que es el único aspecto que a mí me disgusta creo que lo más difícil de ser youtuber es la constancia necesita ser muy pero muy constante estar subiendo tu contenido bastante bastante seguido no es tan fácil como parece no es solo coger sentarse en una silla y decir ok voy a subir videos y ya no no es tan fácil como eso se necesita mucha mucha constancia y creo que eso es lo más retador lo más difícil en especial para mí tengo poco tiempo trabajo ya el trabajo me consume 40 horas y tengo otras actividades también en mi iglesia tengo actividades en la casa que en realidad para subir videos a youtube hago un esfuerzo bastante grande pero bueno es algo que me gusta algo que me distrae y como dije antes es mi hobby entonces también hay que darle tiempo a los hobbies en lo personal considero que la parte más difícil es el comienzo ¿por qué? porque tu canal es nuevo apenas comienzas a subir tu primer video y debido a eso poca gente o casi nadie te ve pero conforme va siendo constante con tu contenido la gente empieza a llegar poco a poco empiezas a tener comentarios y suscripciones de la gente que le gusta lo que haces claramente la parte más difícil de youtube es que lo que te gusta lo que estás haciendo y lo que te gusta hacer en youtube llegue a la gente venderlo por así decirlo porque al fin y al cabo te estás manejando en una red social que tiene reglas que tiene un público que se maneja de cierta manera entonces vos te tenés que adaptar a esa manera para poder comunicar mejor para poder llegar a la gente porque si no subís un video y te dan dos visitas y tenés más gente en tu familia que dos visitas pues yo creo que mucha gente piensa que es fácil crear contenido para la plataforma pero no es así ya que detrás de cada video hay un proceso muy largo para llegar al producto final en mi caso como son tutoriales de manualidades va desde la idea principal del video la grabación el guion la edición etcétera y pues esto hace que cada video tome días o incluso varias semanas para estar listo un mito a desmentir es que es algo fácil que solo te vas a sentar jugar videojuegos grabarlo subirlo y ya vas a ser millonario vas a ser famoso no, no es así no es tan fácil ni siquiera para las personas que tienen miles o millones de suscriptores no es tan fácil o sea al Rubius o a Luisito comunica cuánto tiempo les costó de estar subiendo videos constantemente todo el tiempo y ellos fueron los pioneros en la plataforma entonces es una cosa de mucho mucho trabajo mucha constancia mucho tiempo mucho esfuerzo estar aprendiendo estar innovando estar haciendo muchas cosas nuevas entonces no es solo de me siento a jugar videojuegos y ya creo que la mayoría de las cosas hoy en día ya están desmentidas ya no son boluditos que suben videos que se graban con la camarita y suben videos sino que ya el oficio de ser youtuber o creador de contenidos justamente hoy en día ya es una realidad sobre todo había un proceso que se estaba dando y la pandemia vino como a acelerar ese proceso por 5 o por 10 entonces hoy en día se puede decir que es algo muy típico todos desayunamos con una nueva noticia de un streamer un youtuber un tiktoker esto y lo otro lo otro pues un mito que yo desmentiría es el de te pagan por no hacer nada creo que ya es al día de hoy básicamente todos conocemos el proceso que es para hacer un video ser un creador y por ahí los que se dedican más o menos a ser comediantes no hacer contenido entretenido como videojuegos y demás por ahí por ese lado también atacan mucho pero en realidad yo creo que es un mito que hay que desmentir urgentemente no porque el proceso creativo de sentarse hacer una idea editar inclusive por uno que conoce la edición que fotógrafo videógrafo sabe como es muy bien el proceso de edición y lo que eso conlleva entonces todo ese juego que te haces en la cabeza la estrategia como hacer reír si este juego va a gustar si está manoleado cosa que voy a enseñar va a ayudar a mucha gente como explicarlo todas esas cosas el proceso para subir un video o crearte un personaje inclusive si haces video entretenimiento todo ese proceso para mi lleva mucho trabajo y creo que es mucho más de pagarte por no hacer nada o ser un vago que en realidad es algo que hay que desmentir bueno hay una creencia muy común en youtube que dice que la gente llega a donde llega por suerte yo ya he hablado de esto en varios videos pero fuera de si hay suerte o no la suerte si llega vos tenés que tener algo tenés que tener material tenés que estar preparado para enfrentar esa suerte que te viene esa oportunidad yo creo que el mito más grande es justamente que hay que tener suerte para llegar a donde se llegó como puede ser que tanta gente en el mundo pero demasiada a diferencia de lo que era antes con los famosos los músicos famosos los actores famosos hoy en día cualquiera llega a tener un canal exitoso porque justamente hay un lugar ahora accesible para todo el mundo donde la gente puede mostrar lo que hace y crecer libremente sin límites al punto de llegar a vivir de eso o sea estamos en una época excelente para eso un mito que yo desmintiría sería que todos los youtubers ya por subir videos ya no sé tienen la vida asegurada porque si hay youtubers como por ejemplo no sé Ibai Sprint Vegetta777 que se ganan la vida subiendo videos a youtube tienen millones y millones de visitas pero no todos los youtubers pasa eso por ejemplo Vegetta para llegar hasta donde está ahora tuvo años y años para conseguirlo y varios de nosotros también estamos en ese camino yo no trabajo de youtube no gano plata subiendo videos no más es un hobby pero si tengo esa meta de poder generar ingresos con lo que yo hago no todas las personas ya por subir videos ya ganan mucha plata en resumen ok me da miedo entrar a esta pregunta porque lo único que se me viene a la mente es el tema de la monetización y realmente no sabría contestarlo correctamente porque yo en mi caso esto no se supone que tendría que decirlo pero yo aún no estoy monetizando mis videos en mi canal aún me falta un poco de tiempo pero realmente si hay algo que desmentiría es que es fácil llegar a monetizar los videos no gente realmente tienen que trabajar mucho tienen que esforzarse bastante para poder realizar eso ya sé que hoy en día mucha gente dice pues yo no lo hago por el dinero lo hago porque lo disfruto claro que lo hacen por el dinero obviamente todos lo hacemos o sea somos humanos nosotros queremos dinero punto es así nada más entonces no es malo no es malo decir que quieras ser youtuber por dinero incluso yo empecé un poco un poco por eso pero ya que llegas a comprender todo esto es cuando decides si realmente te gusta o no y en mi caso a mí me encanta en cuanto si es un trabajo pues dependiendo de tenga pues ya eso eso dictará si sí o si no tiene que si lo quieres tomar como un trabajo tiene que poder por lo menos satisfacer tus necesidades o parte de ellas si parte lo complementes con algo más entonces si lo puedes llevar a un nivel si es un buen trabajo que desmentiría del ser youtuber bueno que es prender la cámara y ya está cualquier persona que lo haya intentado al menos una vez va a saber que esto es una falacia completamente ¿por qué? porque no es tan simple ni siquiera aunque no vayas a decir nada importante ni lo que sea uno cuando prende la cámara empieza a sentir nervios empieza a sentir presión porque no sabe realmente si ese video va a ser viral lo van a ver un millón de personas o si lo van a ver cinco personas pero aunque sean cinco personas realmente la presión de tener una cámara que nos esté filmando es increíble y no es solamente eso porque aparte después es toda la postproducción que tiene el video en sí o sea tenemos que estar editándolo editando el color editando el audio sincronizando importando llega un montón un montón de trabajo de fondo que realmente muchas personas no lo saben y que no lo aprecian claramente que fácil y no es así tienes que darte el tiempo tienes que organizarte tienes que ver qué día puedes grabar tienes que ver qué idea puede tener éxito tienes que editar tienes que saber qué música utilizar para que no te salte el copyright tienes que ver varios factores para que tenga éxito tu video y no es solo uno tienes que hacer varios entonces de que es fácil o sencillo eso lo desmentiría 10 mitos más comunes y mentirosos sobre youtubers se pasan el día encerrados en casa con cortinas hinchadas es lo que estoy haciendo ok el primer mito si es real nos quedamos todo el día adentro somos ermitaños no nos gusta salir son todos un puñado de adolescentes no bueno eso mira yo lo puedo desmentir mis estadísticas de youtube la gente más joven que me ve tiene de 18 para arriba lo que más me ve es de 25 a 35 así que solo ven videos de gatos bueno sí pero no los que están diciendo acá los que veo son otros es culpa de tiktok creo que ahí desmentí algunos mitos en primer lugar no es sinónimo de vivir de hacer nada claro o sea yo no vivo de ello me gustaría poder hacerlo pero aún no es el caso pero yo siento sin afán de ofender a nadie que muchos sí se casan con esta idea de ser creadores de contenido porque piensan que es sinónimo de eso de vivir de hacer nada que es tan sencillo como agarrar y este tomar una cámara y subir cualquier notaría que ojo yo no estoy diciendo que todo el contenido sea igual de complicado de hacer sin afán de desmeditar el trabajo de nadie pero es una idea muy errónea eso de que vaya de que tan simple como decir que es sencillo porque no lo es digo a razón del contenido que tú hagas va a haber trabajos que son mucho más complicados que los que yo hago pero el punto es ese o sea echarle ganas como cualquier otro trabajo bueno bueno y qué es lo que más me motiva a seguir en youtube bueno son muchas cosas debatir charlar enseñar productos pero lo más importante para mí son dos cosas lo primero es poder plasmar esa pasión por la tecnología que yo siento desde muy chico realmente siempre me gustó me atrajo mucho la tecnología y bueno poder plasmar eso sobre un video y que lo pueda ver la gente realmente siempre me hizo mucha ilusión pero lo más importante de todo fue que cuando yo me metí en este mundo empecé a notar que mucha gente me apoyaba y le gustaba lo que yo hacía y eso es lo que más me motivó y lo que más me motiva a día de hoy a poder seguir en esto que la gente me diga que algo le gustó algo de lo que yo hago le gustó que le sirvió que se entiende que son videos claros que tengo buena calidad de video todas esas cosas hacen que yo realmente me sienta muy cómodo con mi canal y que realmente sienta que la gente que me sigue es gente que le interesa lo que yo estoy haciendo y eso creo que tiene un valor impagable es algo de adentro no es un compromiso per se no es es algo que te nace simplemente porque te gusta porque lo disfrutas entonces no te podría decir que es un compromiso no te podría decir que es una necesidad yo creo que la palabra más correcta es como pasión o ganas de hacerlo ahorita me he subido muchos videos porque no he tenido esas ganas o esa pasión he estado haciendo otras cosas pero yo creo que de ahí es donde nace todo si hay algo que realmente me impulsa a seguir subiendo contenido son las personas que ven mis videos realmente hay muchas personas que me escriben comentarios wow que bueno eres me caes bien te quedo super cool este proyecto y eso realmente aunque no lo crean alienta muchísimo muchísimo a nosotros los youtubers nos alienta bastante y nos hace pensar wow realmente a la gente le gusta nuestro contenido y no hay que defraudarlos hay que seguir y hay que hacerlos felices porque que mejor puedes hacer que hacer feliz una persona yo creo que es mi comunidad como ya dije anteriormente yo quise dejar youtube una vez no una vez muchas veces no sé por la falta de tiempo porque no sé me afectaban los comentarios de los haters pero lo que me impulsaba a seguir adelante hasta no abandonar youtube es mi comunidad a la fecha que estoy grabando este video ya somos más de 3 mil suscriptores en mi canal y no puedo dejar youtube y abandonarlos dejarlos esperando me cae muy bien mi comunidad y por eso es que no la quiero abandonar siempre quiero estar en contacto con ellos o sea no sé porque me escriban por instagram o por mi servidor de discos o leyendo los comentarios de youtube que me dejan eso siempre es bueno y aunque haya querido dejar youtube muchas veces eso siempre es lo que me ha salvado de dejar de subir videos youtube es lo mejor que me pudo pasar o sea no lo puedo dejar conocí un montón de personas que la mayoría ahora son mis amigos y eso es muy muy lindo lo que me impulsa a hacer contenido desde que hago justamente contenido en youtube o incluso antes cuando hacía música era justamente la gente o sea a mi me gusta ofrecerle a la gente una forma de arte por así decirlo me gusta aportarles valor me gusta que la gente se quede con algo con una parte no sé si parte de mi podría decir pero algo que yo les pude dar yo obtuve mucho valor de otros artistas de diferentes artistas y así fui formando lo que yo le puedo ofrecer a la gente y al fin y al cabo eso es lo que me impulsa justamente poder darle a la gente lo que otra gente a mi me pudo dar es como seguir la cadena para mi un círculo en el cual todos aportamos valor y todos aprendemos de todos eso es genial y eso es justamente lo que me impulsa a mi además del dinerillo por supuesto hay muchos ejercicios que uno puede ir haciendo para justamente entender que cosas lo motivan en la vida o encontrar cual es tu motivación en la vida hay muchos ejercicios el que yo recomiendo mucho también es es el Ikigai que justamente conecta tu pasión con lo que el mundo necesita con lo que sos bueno y con lo que la gente te pagaría y en base a todas esas conexiones uno encuentra su pasión y lo que lo motiva pero a mi lo que me motiva mucho es compartir experiencias experiencias que a mi me ayudaron que a otras personas ayudaron y así poder enriquecer a la gente que al final termina consumiendo los contenidos se pueda sentir un poco identificada pero que también pueda desbloquear o superar esos obstáculos que le están impidiendo llegar o a la vez o al contrario si ya tienen claro que es lo que necesita que es lo que quiere justamente poder conocer ese camino para poder transitarlo hay muchas cosas que yo tuve que investigar y probar y chocarme con la pared y consultar con un montón de personas hasta que con la persona indicada entonces para mi eso es muy clave muy importante y eso es algo de lo que a mi me motiva además también me encanta enseñar me encanta ayudar a las personas me encanta me apasiona mucho antes de youtube ya lo hacía lo sigo haciendo fuera de cámara lo hago todo el tiempo no sé es como algo que me nace no es que me ande por la calle ayudando a las personas no pero siempre que una persona viene hacia mi con esa búsqueda de querer ayuda o querer desbloquear eso que le está impidiendo progresar y que viene hacia mi porque considera que mi consejo puede ayudarlo bueno ahí si trato de darlo eso es algo que a mí me motiva mucho aunque suene cliché o repetitivo lo que más me impulsa a mí pues es la gente que ve los vídeos porque pues sin ellos no tendría caso hacerlos pues creo que es lo más importante para cualquier creador de contenido y bueno también porque sé que los entretiene ver el proceso de cada proyecto o también de alguna manera son de ayuda para los que buscan cómo hacer algún casco o prob y que me impulsa a seguir subiendo vídeos o seguir subiendo contenido bueno pues como dije es mi hobby ni siquiera las visitas ni siquiera todas esas cosas me impulsan a seguir subiendo vídeos sino el que por lo menos a una persona le sirva uno de los vídeos que yo haya subido eso es suficiente como para que yo diga ok voy a seguir subiendo vídeos y lo voy a hacer hasta que sienta que tengo que hacerlo porque como digo es mi hobby me gusta hacerlo algo con lo que me distraigo entonces tampoco tengo una presión de que ah tengo que subir vídeos semanalmente cuando hago series sí pero subo el contenido que me gusta subir entonces eso no lo veo tanto como una presión ni nada por el estilo sino como algo que me gusta hacer y es un hobby para mí el pensar que mientras hay una persona que comente preguntándome si puedo hacer algo yo voy a seguir haciendo esto a lo mejor llega el punto en el que ya este no sé salieron 50 películas ya hice todos esos props y ya no pero mientras siga habiendo gente que me diga oye podrías hacer esto es que me gustaría ver cómo lo haces o me gustaría hacerlo yo seguiré haciéndolo por lo menos a mí en mi canal es poder ver cómo esa gente que te dice me encantó el vídeo me sirvió voy a hacerlo esas cosas que ayudaste a una persona o que le sacaste una risa a una persona o que le solucionaste un problema a una persona esas cosas que se demuestran a través de los comentarios son de las cosas que a mí personalmente me impulsan a seguir haciendo vídeos y seguir subiendo contenido la posibilidad de levantarme minas con vídeos de youtube no me impulsa que me gusta mucho hacerlo es lo que más me gusta hacer y me divierte y es algo que se puede hacer siempre eso es lo que más me gusta y lo que más me impulsa que mismo aunque tengas bajones o momentos que no tengas tantas ganas es algo que siempre se puede retomar y algo que podés hacer para toda tu vida así que eso es una de las cosas que más me gusta mis seguidores los que me comentan y me sugieren una idea los que dan dedito arriba los que me comparten sus fotos de las manualidades que han hecho en el canal eso es lo que me motiva a seguir haciendo vídeos a seguir desafiándome a mí mismo y a crear cosas nuevas sí no Gracias por ver el video.